Es un agradecimiento a mi municipalidad. Domamino nació en Surco hace 28 años y la verdad es que la primera que pensé cuando abrí la tienda fue agradecerle a mi gente con una pequeña donación. En representación del señor Yampier, alcalde de la municipalidad de Surco, agradecerle por el apoyo que nos está brindando. Nosotros lo que vamos a hacer es, llevaremos al combo, prepararemos algo con los apoyos que nos está brindando y nos dirigiremos a las zonas vulnerables. Qué bueno que yo puedo ayudarlos, de verdad que encantados de la vida y encuentran con nosotros siempre. ¡Somos Surco!